Entramos ahora a nuestro panel internacional análisis del mercado global. Y entonces invito a subir al escenario que están aquí ya también, estamos todos microfoneados, Alberto Montepagano, Ser Account Manager, Región Sur del IRB, o el IRB. Ahora miren cómo van a estar las fotos, están así, exactamente. Así nos sentamos todos como corresponde para que la gente es lo que decía Alberto Montepagano, Ser Account Manager, Región Sur del IRB, o el IRB, como lo pronuncian los brasileños. Y el señor Ricardo Hizo, que es Risk Management para Argentina y Uruguay de March, del Broker March. Estamos hablando con líderes en sus rubros. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Bueno, arrancamos la charla de este panorama internacional hablando del mercado de reaseguros y de seguros mundial, porque en realidad sin el reaseguro no existiría el seguro, es medio el ABC. Ricardo, en los últimos 24 meses, la economía de los últimos, de lo que hablamos en el panel anterior y en la apertura que hizo Guillermo Plate, pero en los últimos 24 meses la economía pasó de una inflación anualizada del 300% a una inflación a la baja, caída del riesgo país, disminución de la brecha cambiaria. En este contexto, ¿cómo están manejando ustedes como broker de reaseguros las coberturas corporativas y las líneas personales? Y vamos ahí, ya nos metemos en los negocios concretos. Gracias. Buen día a todos. Las coberturas corporativas, la verdad, es un montón de la suma asegurada, el riesgo, creo que siempre estar trabajando en todo lo que es valor a riesgo y suma asegurada. Entonces, me parece que ahí es donde estamos apuntando permanentemente, monitoreando el trabajo muy fuerte, hasta con los ingenieros de riesgo propios, digamos, para que no quedemos mal parados. Por favor, el micrófono no funciona. Lo intentamos. Hola, 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 sí. Bueno, trabajando permanentemente, básicamente, lo que es suma asegurada, valor a riesgo. Eso es lo que es corporativo. Y en lo que es líneas personales, bueno, es un poquito más tranquilo, hay tablas, hay posibilidades de tener un seguimiento un poquitito más lineal, más uniforme. Y en lo que es, digamos, hogar o riesgos más chicos, lo mismo, monitoreando lo que es aumento de sumas y proponiendo, diríamos, aumentos en función de la inflación pasada y teniendo parte también de la posible inflación que venga futura. Convengamos que también algunos precios de productos están un poquito desfasados por consiguiente a veces medio complicado saber cuál es el precio real. Bueno, y lo van ajustando negocio a negocio. Sí, sí, sí. Realmente se va haciendo negocio a negocio. Es más complejo, pero es lo necesario. Alberto, ¿qué está pasando a nivel mundial con las tasas de prima, que era lo que estaba mencionando recién también Ricardo, tanto para contratos como para facultativos, los dos negocios fundamentales de reaseguro? Hoy estamos hablando de esas nanos a todos, de un ciclo blando o un ciclo duro en donde se contraen los precios, se endurecen los precios, las condiciones de contratación de las pólizas, los contratos de reaseguro. Buenos días. El ciclo de contratos es bastante distinto al de facultativos, si bien todo depende al fin y al cabo de la retrocesión de cada uno. Bueno, nosotros acabamos de renovar la retrocesión ahora el 1 de octubre y dependiendo del ramo... Perdón, yo no lo escucho, yo no lo escucho a él bien. Está, traigan un micrófono. ¿Ustedes se escuchan? Sí se escuchaba, bueno, entonces era yo. Perdón. Entonces, dependiendo del ramo, mercado blando francamente no hay. Hay algunos que mantienen su nivel, la mayoría se están ajustando, fue un año de muchas catástrofes a nivel global y si bien nosotros, tanto Brasil como... Entonces, con esto del audio me perdí. En contratos, que es un mundo, facultativos es otra cosa, pero en contratos que son negocio por negocio, qué sé yo, autos, se maneja por contrato. Sí. ¿Qué está pasando? Las tasas de Argentina son bastante bajas para lo que es internacionalmente, pero tratamos de adaptarnos, porque también nosotros reconocemos que hay líderes que están con otro volumen de negocios y entonces, si nosotros queremos volver a participar, porque Irui se tuvo una retirada de mercado durante los últimos 3 años y ahora intentamos rearmar la compañía, tanto a nivel Brasil como a nivel Argentina. Entonces, entramos con cautela, no somos un mercado hoy líder en contratos, pero creo que nos estamos adaptando bien, tratando de seguir a los líderes reconocidos. Cierto es que el tamaño de las compañías, a veces Argentina es muy diversa en cuanto a cantidad de compañías, no existe otro país que tenga en Latinoamérica tantas. Entonces, ahí hacemos un poco de selección también, porque la estructura, imagínate que no da para dar una buena atención a todos, entonces estamos trabajando generalmente con las primeras 30 compañías y después eligiendo tal vez aquellas que se dedican específicamente a algún ramo en particular, como puede ser agrocaución, cualquier especialidad que tengan, que esas se supone que tienen también una suscripción más cuidada, porque dependen de ese contrato para seguir subsistiendo. Luego en facultativos está el mercado bastante con apetito, la verdad, también por una competencia que se genera con las agencias, hay mucha agencia dando vuelta de suscripción. Es mucho más fácil de colocar... ¿Qué negocios hacen en facultativo? Todos los ramos, todos los ramos, incluso a veces estamos considerando algunos de caución, siempre tienen la prioridad los clientes de contratos. También tenemos unas exigencias mínimas de prima, como cualquier reasegurador, porque tenemos que pagar los costos internos, y dependiendo, en Property, por ejemplo, consideramos que abajo de 40 millones de dólares es algo que tiene que quedar en el mercado. En RC es distinto, porque RC son listes que no requieren demasiado, entonces tal vez con 3 millones, a partir de ahí podemos empezar a participar. Pero también damos relevancia a cuánto se involucra la compañía sedente. Un mercado sano tiene que tener una retención fuerte. Y los capitales son hoy, en algún punto, bastante bajos. Creo que es algo que la superintendencia está corrigiendo. Y todo es a favor de que cuiden a los asegurados directos, ¿no? Un mercado sano empieza por ahí. Es así. Gracias, Alberto. Ricardo, la semana pasada ustedes recibieron el informe, cuando estábamos hablando para armar el panel, nos estábamos mensajeando y cruzando audios. Recibieron junto, me dice, el informe del Index Global de March, que es el índice de March. Ustedes saben que es el líder del mercado mundial de broqueraje de seguros. Ellos miden todos los años la evolución de los precios de las primas de seguros comerciales, de los principales mercados de seguros del mundo. Quería, en esta pregunta, algo que nos puedas anticipar, danos un anticipo. ¿Qué leíste? ¿Qué está pasando? ¿Qué dice? ¿Qué quieras destacar del informe? Sí, bueno, hay muchos puntos para destacar del informe. El primero es que después de muchos meses, desde el pico del Q20, o sea, el último trimestre del 2020, que fue el pico de subida del mercado de seguros, que fue aproximadamente un 22%, este último trimestre, que cerró al 30 del 9, tuvo una baja global del 1%, o sea, la primera vez que baja después de casi 17, 18 meses. No así fue con el caso, digamos, puntual de otros tipos de zonas o de riesgos, por ejemplo, en lo que es casualty, lo que es responsabilidad civil, subió un 6% en lo que es cyber risk y lo que es, digamos, líneas financieras, está en el orden del 6%, 8% de baja, en lo que es distintos mercados, por ejemplo, el mercado europeo, el mercado de Reino Unido y el mercado de Asia Pacífico, fue el mercado que hizo la tendencia de la baja entre un 5 y un 6%, pero bueno, el mercado americano, por ejemplo, subió un 10%, Latinoamérica subió un promedio entre un 5 y un 8%. Esa es la tendencia que hay trimestre por trimestre, que es lo que mide Mars, Marlena, a nivel mundial. Esto está hecho sobre la base de todas las colocaciones globales, está hecho sobre la base de los distintos mercados donde se va colocando, y marcó por primera vez una tendencia a la baja en lo que sería el mercado global de seguros. Properties es un mercado que está, o sea, lo que es la parte de riesgo, daño material, está muy sostenido, lo que es responsabilidad civil está sostenido para arriba, lo que es Properties está sostenido un poquito más para abajo y Latinoamérica, que es el mercado en el cual nosotros nos movemos, es un mercado que está, en general, está un poco más arriba que los demás mercados, por ejemplo, en lo que es Properties, las inundaciones en Brasil, huracanes en México, llevaron a subir un poco los riesgos de daño material, y en responsabilidad civil, en general, la región tiene un poquito más de conflictividad en cuanto a lo que es la parte de litigio, la parte litigante, por consiguiente también está un poquito más arriba que el resto de los distintos mercados. Pero bueno, vimos una baja muy importante en lo que es líneas financieras, básicamente en lo que es I&O, D&O, y lo que es polizas de crime, que nosotros llamamos, que es la parte, digamos, básicamente de deshonestidad, y después también en lo que es Cyber Risk, tenemos una baja importante en cuanto a las coberturas, si bien convengamos que el pico más fuerte fue en el 2020, y estas dos coberturas, Riesgo Financiero y Cyber Risk, fueron las que habían dado el gran aumento en ese momento, que fue el momento casi, digamos, que ya empezó a estar en el medio de la pandemia, y que hubo un alza muy, muy importante. Hola, hola, hola. Bueno, estamos con los micrófonos, desastre. Bueno, la verdad, interesante el equipo para ver lo que está pasando en el mundo. Alberto, ahora quería ver cuáles son los riesgos más complejos para brindar cobertura, con ustedes como reasegurador, el riesgo que vos decís, lo miro dos veces, lo... Mirá, complejo hoy, desde nuestro punto de vista, es ART. Nosotros estábamos participando en algunos contratos, pocos, pero el por riesgo, la verdad que se volvió administrativamente bastante complejo de administrar, sorpresivo al momento de recibir sentencias. Bueno, lo hablábamos, ¿no? Sí, sí, coincido mucho. En el bloque anterior de la irracionalidad que hay en los fallos judiciales. Necesitamos que eso se ordene, porque si no va a ser muy difícil encontrar. De hecho, hoy no hay muchos líderes, vas a encontrarte siempre con los mismos dos o tres participantes en los contratos de ART. Entonces, por el lado de contratos, yo te diría que ART es el más complejo hoy, por su cola larga. Y en el caso de facultativos, Argentina tiene una tendencia a veces a trabajar riesgos muy peligrosos que están en las exclusiones de contratos, como usar depósitos de papel, cosas que francamente son peligrosas. Y al trabajarlo en coaseguro, muchas veces usan una tasa muy inadecuada. Y el mercado tiene que ser más técnico, porque cuando vienen no consiguen completarlo y después salen a reaseguro. El reaseguro no es el reemplazo de la falta de coaseguro. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar sobre tasas diferenciales que a veces la aceptan. Yo tengo que tener prendido el micrófono todo el tiempo. El coaseguro es una práctica habitual cuando las compañías quieren retener los riesgos a nivel local y convocan a varias para cubrir esto. Eso es lo que estás diciendo, que no siempre les vienen a buscar el excedente al reasegurador. Y no todas trabajan sobre el control de cúmulos. Por eso hablando del coaseguro que ha surgido en los últimos tiempos, como wow, el coaseguro. El coaseguro es una práctica habitual del mercado, sobre todo una práctica habitual en un contexto donde no se podía salir al reaseguro. Exacto. Entonces las compañías se bloquean. No es solo de Argentina, también te lo encontrás en Paraguay, hay un montón de coaseguro, en Bolivia también. Voy a empezar rápido porque el timer empieza a ir avanzando. Ricardo, ¿qué productos ustedes ven en el mercado mundial que la industria argentina, la industria aseguradora argentina podría desarrollar? ¿Qué cosas no se ofrece en el mercado local? En realidad el mercado local, yo creo que hoy tenemos el abanico de ofrecer cualquier tipo de cobertura. El mercado local está muy abierto a todo tipo de cobertura. Creo que la cobertura de riesgos cibernéticos es la cobertura que menos desarrollada está, que a nivel regional y a nivel global está un poco más desarrollada. Me parece que ahí hay que apuntar. Es una cobertura muy técnica, es una cobertura que necesita de mucha información, pero yo creo que es a donde deberíamos apuntar. Después hay un tema ahí siempre latente que va a pasar con lo que es salud. O sea, ese es un tema que está ahí siempre en la mitad del camino. Está muy claro cómo está en Argentina ahora, pero yo creo que a futuro es un punto de discusión. Un tema, y vos decís que va a haber posibilidades de desarrollo. Bueno, en realidad la cobertura que dan las prepagas es un seguro. El tema es el formato. O sea, hay formato, reservas, control, deducibles. O sea, muchas cosas que hoy nuestro sistema de salud es completamente diferente. O sea, yo creo que es un desarrollo, una estrategia, es muy distinto como se trabaja en otros mercados que como se trabaja en Argentina. Yo creo que, bueno, es un punto que creo que siempre queda ahí en el aire saber qué va a pasar con lo que es salud. Siempre hay un forcejeo, un ida y vuelta, pero bueno, en los mercados que más desarrollados están, los seguros de la salud es atrás de un seguro. Es decir, salud y ciber riesgos, interesante. Hacia eso tenemos que desarrollar, ¿no? Ir avanzando como mercados. Al menos la discusión que esté abierta, en riesgos cibernéticos ya está. Y salud es todo un tema a desarrollar. Es más, hacia ahí tendríamos que ir. Alberto, ¿qué acciones están tomando para la suscripción de riesgos emergentes derivados del cambio climático? Se está estudiando mucho. La verdad que, bueno, Brasil lo ha sufrido. Irby en particular tiene la producción, 75% de todo lo emitido es Brasil. Así que imaginate que la catástrofe de Río Grande pegó fuerte. Son los momentos que también tenés que demostrar que para eso está. Salimos a pagar muy rápido, también como aprovechamos, ya que tenemos el siniestro, hacemos un poco de marketing. Pero se está participando mucho de los foros, se está tratando de generar productos que no sean un mero fronting, sino que también implique que la compañía que lo emite toma real participación. Y tiene que estar presente, porque es un riesgo en un país que se supone tanto como Argentina, que no es catastrófico, pero que como ves tiene esas cosas. No solo en lo que hace agro, sino también en viviendas. Acá en Argentina también pasó. En lo que hace a autos, la pérdida de autos fue impresionante. Lo único positivo... Sí, la inundación es de La Plata, que ha sido un impacto. Lo único positivo, si querés verlo, es la poca penetración que tiene seguros. Tiene que haber una conciencia del cliente a prevenir eso. Que eso es una tarea que también tienen que hacer las compañías. Pero nosotros estamos muy preocupados y también creemos que desarrollando alguna herramienta informática, Insurtec, algo de eso, tiene también que cumplir el rol social que tiene el seguro. Ricardo, ¿qué está pasando con los siniestros? Bueno, estaba hablando recién justamente del siniestro del desastre histórico de La Plata. Después hay muchos. Pero hoy, ¿el análisis técnico está siendo más estricto o más laxo? Yo creo que depende del tipo de siniestro. El análisis siempre es técnico. No sale lo que dice la cobertura. Creo que si son siniestros de hogar es una cosa. Si es un siniestro en industria compleja es otra cosa. Me parece que en todos los casos es técnico. Después hay puntos a veces de discusión, más para la izquierda, más para la derecha. Pero me parece que el siniestro siempre tiene una línea técnica. Indudablemente lo que vemos que ya hace un tiempo cada vez es más difícil conversar siniestros comerciales. O sea, las bases de conversaciones son dependiendo del caso, dependiendo del cliente, la historia. Bueno, hay muchos aspectos que el mercado de seguro, por suerte, todavía contempla. Y podemos llegar a ponerlo sobre la mesa y tener una charla franca, sincera. Y siempre tenemos o podemos conseguir una buena predisposición del mercado. Estaba por... Más o menos lo vimos el tema del ciber riesgo que vos lo habías mencionado. Pero, ¿qué cambios está implementando la industria? ¿Están manejando Insurtex o Exchange como plataformas de suscripción? Sí, estamos trabajando, pero internamente. Porque en esta reorganización que estamos teniendo, queremos crecer en una base sólida de datos. Entonces, estamos implementando todo un sistema cruzado de información. Imaginate que en Brasil se concentra toda la suscripción. Entonces, es un reasegurador mundial. Estábamos recibiendo de diversas bases. Estamos en una tarea de abroquelar todo en un mismo sistema. Y está colgado de la nube para que todos los que trabajamos en IRBI podamos acceder. Y eso nos permite tomar decisiones mucho más fácil. Bien. Nos quedamos con tiempo cumplido. Bueno, pero tengo dos preguntas que quiero. Una para los dos. Pagos de reaseguros al exterior. Se terminó, que digamos esto estuvo frenado por el gobierno anterior. Y después se empezó a regularizar. Hoy está totalmente regularizado. Estamos hablando de que es el flujo lo que se regularizó. Y el stock queda todavía por pagar. ¿En qué punto estamos? Bueno. Paguen. El que quiere paga. Partamos de esa base. Hay una serie de compañías que ha pagado contado con liqui y que les ha ido muy bien. Porque en la renovación fue muy controlado eso. Y hubo mercados que se han retirado justamente por la falta o la demora de par. Una cosa es flujo y otra cosa es stock. Stock lo estamos resolviendo caso a caso. Es una de las tareas que me encomendaron y que fue bastante duro, la verdad. Porque había mucho bopreal. Hay casos que hemos aceptado los bonos recientemente. Porque es una forma de solución y también tiene la vocación de ir estando en el mercado. Y en lo que es flujo creo que hay un problema con una palabra en la normativa. Que es el de vengado. Bueno. Tal cual. Pagar a 90 días. Hay coberturas que no te lo aceptan. Entonces hay pre-entrar a riesgo. Tenés que aclarar que las que te paguen, que te adelanten de alguna manera. De una cuenta en el exterior, de donde sea. Pero está fluyendo mucho mejor. La verdad que es algo que quieras agregar. No, no. Coincido plenamente con Alberto. El tema de reaseguros sigue siendo todavía un dolor de cabeza. O sea, depende quién y cómo. Y la palabra está de vengado. Realmente ni siquiera en la normativa argentina se puede pagar un seguro posterior a la financiación de la cobertura. Así que, bueno. Más claro, digamos, no podemos llegar a ser de que hay algo que está mal. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, esto es un histórico, ¿no? Que mucha gente se aprueban normativas que, digamos, no pasan por el filtro de alguien que entienda cómo es el negocio. Porque una palabra tiene un impacto en muchísimos negocios como este del de vengado. Última... El mercado de seguro da mucho. Sí. Se entiende poco y nadie se mete a que realmente entenderlo para que siga dando todo lo que da, ¿no? Sí, totalmente. Es así. Quería a lo mejor también, si vos querés hacer alguna mención a los dos, les pregunto. Hoy operan 15 reaseguradoras locales que retienen un porcentaje mínimo, mínimo del negocio. Entonces, hay operadores y en el diálogo y en distintas oportunidades me han dicho que en la Argentina el reaseguro finalmente están convencidos que se va a terminar de desregular por completo. Incluso previo a, digamos, era algo ni siquiera con el cambio de gobierno. Decían, esto en algún momento se va a terminar de... va a desaparecer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la proyección para el futuro del mercado de reaseguros a mediano y largo plazo con reaseguradores locales, sin, no? Y con eso ya cortito, porque no hay más tiempo y ya me estoy pasando al bloque de sostenibilidad. Nosotros tenemos las dos licencias. La licencia local, que está vigente, tenemos todo en regla, pero no la estamos operando, un poco a la expectativa de saber qué es lo que va a pasar. Yo creo que hay un grupo importante de compañías que tienen una necesidad de reaseguro local, porque por el primaje que mueve no interesan al mercado internacional y ahí hay una oportunidad. Trabajé 7 años para una reaseguradora local y la verdad que sentía la necesidad de los clientes de tener nuestro apoyo. Entonces, te digo la verdad, yo a mis directores, él tendría que seguir existiendo. Ahora, si cambia la normativa, si sale el cepo y yo no sé, porque hay mucho contrato en pesos y el internacional no quiere pesos, quiere dólares. Y ahí atrás tenés un montón de temas de cláusula, la cláusula de estabilización cuando tenés un contrato en pesos, que no todos la entienden porque afuera de inflación saben poco y nada. Entonces, te la pasás explicando, te aseguro. Pero creo que podrás coexistir tranquilamente. Perfecto. ¿Algo que quieras agregar? Sí, yo creo que... Porque de verdad que no hay tiempo, pero te tengo que preguntar. Creo que perdimos una gran oportunidad generando estos reaseguradores locales. Se podrían haber generado realmente reaseguradores con buenos capitales y tener hoy una serie de 4, 5, 6, lo que sean, de reaseguradores locales que hubiesen ayudado mucho al mercado local. Pero bueno, lamentablemente no fue claro cómo se inició, no fue claro cómo se siguió. Entonces, creo que algunas palabras de las que vos comentaste en la pregunta es lo que puede llegar a suceder, o sea, que se desregule el mercado totalmente. Muy bien. Alberto Pagano, Ricardo, hizo un placer enorme que hayan estado en el programa. Muchas gracias. Gracias.